Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video, igual el día de hoy traigo una idea para que nos desmaquillemos las uñas súper rápido. Y como siempre, vamos a reciclar. Comencemos de materiales, vas a necesitar espuma, unas tijeritas, vas a necesitar tu remodelador favorito, yo conseguí este, no es mi favorito, hasta ahora lo conozco, pero me pareció buenísimo. Y vamos a seguir reciclando y será este frasquito con su respectiva tapa, es un frasquito de compota, si no lo tienes, ve y cómpralo ya. Vamos a comenzar nuestro frasquito bien limpio, bien lavadito, vamos a cortar nuestra espuma en cuadritos, así como lo puedes ver ahí, no sé qué, a ver... Ahora sí, en cuadritos. Acomoda todos los cuadritos, deben quedarte súper apretados para que al meter el dedito en la uña de contacto con la espuma y quede muy, muy bien limpia. Acomoda muy bien. Debes poner mucha espuma, que te quede bien, bien apretado. Así vamos. Esto es súper fácil de hacer, no te tomas nada de tiempo, vas a ver qué rápido es y lo único que te va a hacer. Listo, así nos debe quedar. Ahora, como ya tenemos nuestras espumas muy bien acomodadas, tomamos nuestro diluidor o removerador de esmalte y ponemos una cantidad que nos empape todas las espumas. Más o menos puse la mitad del frasco. Un poquito más. Ahora lo que debes hacer es revolver el frasquito, mezclar, mezclar, para que todas las espumas queden bien empapadas del producto. Así es como se ve, así debe quedarnos y ahora la prueba. Este dedito está maquillado, metes el dedito y giras, giras, giras. Y voilà, rápido y sencillo. Ahora, decorar es opcional. Tú decides si dejas la tapita de tu frasco así o si la pintas. Yo voy a utilizar un vinilo. Este vinilo es al frío, es de productos Pro Disney, se los recomiendo un montón, son muy buenas pinturas. Y voy a poner varias capitas hasta que quede bien cubierto. Así es como nos queda. Se ve lindo, ¿verdad? Y ahora para decorarlo voy a utilizar unos stickers. Venían en uno de mis cuadernos y voy a utilizar uno de ellos. Para decorar la tapa, escogí esta muñequita. Va muy bien con mi azul. Y ahora quiero decorar el frasco. Y también escogí un sticker que venía ahí de los de mi cuaderno. Es este de florecitas. Es más larguito, más ancho. ¡Uy, qué lindo queda! Así es como se ve nuestro frasquito, listo para desmaquillarnos cada vez que queramos hacerlo. Ya no tenemos que estar peleando con el algodón, que es una verdadera pereza. Y nos demoramos un montón de tiempo. Yo espero que les haya encantado este video. Dos besos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!